Mirá dónde está el vallado hoy, dónde lo ha colocado la seguridad. Es un vallado especial, bien alto, más alto de lo que se utilizaron tal vez en las otras grandes movilizaciones. Y está colocado mucho más lejos del Congreso que lo que estaba, por ejemplo, cuando fue la sesión de diputados. Que estuvimos aquí también. Es decir, a la altura de Rodríguez Peña y Rivadavia, el vallado corta la plaza. Y fíjate qué lejos queda el edificio del Congreso. Por lo menos. Para todos estos... Sí, sí, tal vez un poco menos, pero más o menos esa distancia, Fede. Es bien alto y está cortando la plaza, pero también las calles de los alrededores. Por ejemplo, la avenida Callao, que también está cortada en Mitre, donde uno llega hasta allí y este mismo vallado lo recibe. Es decir, ha habido este cambio en materia de seguridad respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados. El otro aspecto que no puedo dejar de marcar hasta ahora es la poca cantidad de gente que hay. Es una movilización mucho más flaca que lo que vimos en la sesión de la Cámara de Diputados, que tal vez tuvo un poco de violencia. Esta es mucho más flaca. Hay gente de la izquierda, el MST, por ejemplo. Estaba allí Vilma Ripoll. Hay algunas banderas del Partido Obrero, pero la movilización es esta. Lo que se ve, recién hablaba con algunos dirigentes que están muy enojados con otros sectores que en otro momento manifestaron y esta vez no lo están haciendo. O sea, ¿no hay organizaciones sociales por ahora? ¿De la plaza? No, no hay. No, mira, había un cartel allí de una de ellas. Está Libres del Sur, que forma parte también de una. Está Barrios de Pie de Merlo. Acá está esta pancarta que se colocó sobre el vallado. Pero no hay gente. No hay gente. Está a la izquierda ocupando tal vez una cuadra de la avenida Rivadavia. Y te quería mostrar. Hay una carpa ahí en el medio de la plaza. Justo en el medio. Es una carpa que puso el kirchnerismo. Pero no hay manifestantes del kirchnerismo. Dicen que la carpa va a tener parlantes para escuchar en el momento que suceda el discurso de Cristina Kirchner. Eso es lo que ha traído hasta ahora el kirchnerismo si hablamos de algún sector político. Después, sindical. Sector sindical no hay hasta ahora. Se había anunciado que la CTA autónoma iba a estar aquí en la plaza. No ha llegado por ahora. Movimientos sociales, te digo, hay una pancarta nada más. Pero no es lo que era en la manifestación de aquel día en el que se trató el presupuesto en la Cámara de Diputados. Sí, sí.